Me delata la mirada, hacerme el tonto para qué, si a mí no me importa nada Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada Si te vas, quédate en un dolor que jamás conocí Como en el viento, sin brúgula, sin dirección, pegándose viento Lo mismo que ver un humano sin alma y en el cuerpo Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí Andas de mi cabeza, nena todas horas, ¿sabes cómo explicarte? El mundo me da vuelta, tú me descontrolas, no para de pensarte Por ti me la paso, imaginando que, imaginando que Y no me casé, y por siempre te amé Andas de mi cabeza, nena todas horas, cada segundo, cada vez El mundo me da vuelta, tú me descontrolas, cada segundo, cada vez Por ti me la paso, imaginando que Imaginando que Y no me casé, y por siempre te amé Imagínate que tú conoces lo que desconoces Yo me convierto en lobo después de las doce Si no tuviera mi nobo, ¿pa' que la descoce? Me voy con la manada, pa' que me destroce Porque en la calle mucha la compen Eh, 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 siempre lo bueno se corrompe Eh, 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 pero no quiero otra mujer aprovechándose Cuando tú eres la que me encanta Chica, no, yo me debería dejar de sola Chica, 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 nunca sola Porque tú me levantes a mi pistola La cantica no me controla Estás dudando, yo lo sé Pero me quieres a la vez Solo pides que te desayuno, que te desayuno Andas de mi cabeza, nena todas horas No sé cómo explicarte Pero tú me da vuelta, tú me descontrolas No paras de pensarte Por ti me la paso, imaginando que Imaginando que Digo, me cansé y por siempre te me quedé Andas de mi cabeza me estás toda sola Cada segundo, cada vez el mundo me da vuelta Tú me descontrolas, cada segundo, cada vez Por ti me la paso imaginando que Imaginando que digo, me cansé y por siempre te me quedé Si tú te vas, se muere el amor El que tú me das y llega el dolor Seré un vagabundo, solo en este mundo Sin rumbo, sin rumbo Si tú te vas, se muere el amor El que tú me das y llega el dolor Seré un vagabundo, solo en este mundo Sin rumbo, sin rumbo No para de pensarte Por ti me la paso imaginando que Imaginando que digo, me cansé y por siempre te me quedé Andas de mi cabeza me estás toda sola Cada segundo, cada vez el mundo me da vuelta Tú me descontrolas, cada segundo, cada vez Por ti me la paso imaginando que Imaginando que digo, me cansé y por siempre te me quedé No para mí, me cansé y por siempre Nico Nico ¡Gracias!